Por primera vez el presidente francés Emmanuel Macron se reunió el miércoles con soldados ucranianos entrenados en territorio francés. En esta base militar secreta del este de Francia todo se hace para reproducir las condiciones exactas del campo de batalla, como estas trincheras excavadas específicamente para el entrenamiento. Los militares franceses han tenido que adaptarse a las necesidades del ejército ucraniano en su lucha contra la invasión rusa a gran escala. Se debe hacer frente a las instrucciones, es más orientado a la conocimiento del dron. Nosotros lo tenemos en cuenta en la realización de las trincheras y sobre todo el camuflaje. Durante los próximos dos meses, 2.300 soldados ucranianos serán entrenados en este campamento. La mayoría de ellos son jóvenes reclutas que ya han completado un curso de formación básica. Francia es el primer país que entrena a toda una brigada ucraniana en su territorio. La visita de Macron llega un día antes del viaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a París este jueves por la tarde para mantener conversaciones bilaterales con el líder francés.